A veces sí A veces viene detrás Pobrecita, si me muero ¿Con quién va a andar? Pobrecita, si me muero ¿Con quién va a andar? No es que se vuelque mi vino Lo derramo de intención Mi sombra bebe y la vida Es de los dos Mi sombra bebe y la vida Es de los dos Achatadita y callada ¿Dónde podrás encontrar? Una sombra compañera Que sufra igual Una sombra compañera Que sufra igual Sombrita Amorita Cuídame mucho Lo que tenga que dejar Cuando me lleve hasta dentro La oscuridad Cuando me lleve hasta dentro La oscuridad Vaya trenzando la muerte De sus tientos De sus tientos el mejor Porque pa' cortarle el lazo Estamos mi sombra y yo A veces sigo a mi sombra A veces viene detrás A veces viene detrás Pobrecita Y si me muero ¿Con quién va a andar? Pobrecita Y si me muero ¿Con quién va a andar? ¿Con quién va a andar?